Bienvenidos, Ongi e Torri al IES Terrastella y Lizarraldea, un centro acogedor e integrador. Queremos que en este centro cada uno comience a forjar su propio futuro. Si no hay media edad en kitzen, aquí debería gozados. Incolcando valores saludables. Música Bizikidetza eta respetua valoratuz. Educando en la solidaridad. Música Esagutzen ez duguna eta esagutu ez duguna ikertu. Música Atendiendo a la diversidad. Música Aplikando las novas tecnologías. Música Beste izkutsa batzuk ezagutuz eta nintzatuz. Música Apostando por la innovación. Música Un centro en el que formar personas íntegras e inquietas. Os esperamos. Lasterarte. Música 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 Música